Con traumatismo cráneo encefálico fue la causa de la muerte de Ascensión Esparza Ibarra, de 69 años de edad, con domicilio en el poblado Francisco Zarco, perteneciente al municipio de Guadalupe, Victoria. Los hechos ocurren cuando se encontraba reando ganado en compañía de su nieto, de nombre Gilberto, en una hacienda denominada El Milagro, ubicada en el poblado de su residencia, cuando en determinado momento, al pasar por unos árboles y debido a los fuertes vientos, se le cae una rama en la cabeza, causando una lesión que le provocó la muerte.